Amiga botella Yo quiero contarte si solo un consejo tú pudieras darme La mujer que amo la noto distante y estoy sospechando que dejo de amarme No sé si es por otro o fue la costumbre y me está matando esta incertidumbre Quisiera saber lo que está pasando porque mi corazón a ella la sigue amando Quisiera aclarar esta situación porque no soporta más mi corazón La mujer que amo no muestra interés por este señor que amo alguna vez Será que no quiere continuar conmigo que hable de una vez por favor le pido En irme muy lejos eso estoy pensando Porque no soporto que me está ignorando y yo te agradezco por este consejo Amiga botella como duele esto Por eso es mejor que esto muera aquí, el mejor solito que vivir así Dime de una vez por favor te pido, te quedas con él o te quedas conmigo Quisiera aclarar esta situación porque no soporta más mi corazón La mujer que amo no muestra interés por este señor que amo alguna vez Será que no quiere continuar conmigo que hable de una vez por favor le pido Será que no quiere continuar conmigo que hable de una vez por favor le pido Música Esta noche tengo cita con una bella mujer Por eso sirvan despacio no me quiero emborrachar no vaya a ser y que le falle Música Y hasta se puede enojar Música Ya va llegando la noche y los tengo que dejar Música Música Me esperan tan solo un ratito no me tardo en regresar Cantinero les da lo que pida Música Después le vengo a pagar Música Las estrellas y la luna Música Me alumbraran donde voy Música Ellos saben bien mis planes Pero no les dirán por quien voy Música Esta noche tengo cita con una bella mujer Música Por eso sirvan despacio no me quiero emborrachar no vaya a ser y que le falle Música Y hasta se puede enojar Música Música Ya va llegando la noche y los tengo que dejar Música Música Me esperan tan solo un ratito no me tardo en regresar Cantinero les da lo que pida Música Música Después le vengo a pagar Música Música Las estrellas y la luna Música Me alumbraran donde voy Música Ellos saben bien mis planes Música Pero no les dirán por quien voy Ojalá y te dure Tu nuevo cariño Música Ojalá que entienda tu forma de amar Ojalá que todo te salga bonito Ojalá que nunca tengas que llorar Música Llenaré mi vida con dulces recuerdos Sentiré alegría si tú eres feliz Yo seré dichoso si tú estás sonriendo Así tu cariño Así tu cariño no sea para mí Para que no sientas el dolor Las penas Que hieren el alma con una traición Así no sabrás de las noches de insomnio Que a veces me paso pensando en tu amor Que sea tu camino sembrado de flores Que no hayan espinas Que no hayan espinas que hieran tu amor Que tu sol alumbre en todo momento Que tu estrella brille cada vez mejor Música Llenaré mi vida con dulces recuerdos Sentiré alegría si tú eres feliz Sentiré alegría si tú eres feliz Que sea tu camino sembrado de flores Que no hayan espinas que hieran tu amor Que tu sol alumbre en todo momento Que tu estrella brille cada vez mejor Música Música Se terminó tu contrato Te aviso de una vez Música Recuerda cuando te dije Odio a una mujer cuando me hace traición Y tú que crees Música Que me voy a quedar contigo Después de encontrarte con él Música Te alejas de mí ahora mismo Hierba que es mala se la debe arrancar Mujer infiel Música Dile a tu amante que con él Música No hay problema No seas cobarde Música El hombre es hombre y propone Música La culpable eres tú Por aceptarle Música Se terminó tu contrato Te aviso Te aviso de una vez Música Recuerda cuando te dije Música Odio a una mujer cuando me hace traición Música Y tú que crees Música Que me voy a quedar contigo Música Después de encontrarte con él Música Te alejas de mí ahora mismo Música Hierba que es mala se la debe arrancar Música 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 Dile a tu amante que con él Música No hay problema No seas cobarde No seas cobarde Música Música El hombre es hombre y propone Música La culpable eres tú Por aceptarle Música Dile a tu amante que con él Música No hay problema No seas cobarde Música Música El hombre es hombre y propone Música La culpable eres tú Por aceptarle Música 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 Nada vale el maldito dinero Pues corrompe a los corazones Hace poco yo fui millonario Me sobraron los falsos amores Y aquel que me daba la mano Era para pedirme favores Música Música Mi fortuna se fue de repente Como el agua consume la arena Hoy regreso a mi pueblo querido A contar de la vida su escuela No es un triunfo nadar en dinero Es tan solo ilusión pasajera Música Música El triunfo en las manos Es sentir un montón de cariño Un amor que te diga te quiero Y tener centenares de amigos Música El triunfo en las manos No es diamantes Ni el oro que brilla Son amigos que sufren tu pena Y un amor que por ti da la vida Música Música Cuantos son los que tienen fortuna Que ni gozan cuidando el dinero Música La riqueza se lleva en el alma Los valores que son verdaderos El amor, la amistad y el respeto Es un triunfo el que pueda tenerlos Música El triunfo en las manos Es sentir un montón de cariño Música Un amor que te diga te quiero Música Y tener centenares de amigos Música El triunfo en las manos De diamantes Y el oro que brilla Son amigos que sufren tu pena Y un amor que por ti da la vida Música 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 Que le ven si manejo un camión Música Esa vida es mejor que cualquiera Música Cargo plata y mantengo a lo bien Música Si es mujeres tengo donde quiera Música Donde quiera cuadro mi camión Música Me divierto bailando y bebiendo Música Si una dama me entrega su amor Música Le digo adiós cuando esté amaneciendo Música De frontera en frontera me paso Música Música Si me para hablaré y sin arreglar Música Soy tranquilo y no conozco el miedo Música 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 Que le ven si manejo un camión Música Esa vida es mejor que cualquiera Música Música Cargo plata y mantengo a lo bien Música 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 Si una dama me entrega su amor Música Le digo adiós cuando esté amaneciendo Música De frontera en frontera me paso Música Música Si me para la ley y sin arreglar Música Soy tranquilo y no conozco el miedo Música Música Por donde ande no me se rajas Música Por donde ande no me se rajas Música 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 Soy un ser humano Divertido a veces y también a veces un poco amargado Música Música Me duele no verte quisiera tenerte al hallarme solo Música Soy de carne y hueso No puedo evitarlo me atrae tu figura añoro tus besos Cuando nos miramos Cuando nos miramos Hablamos con gestos Casi descubrimos que nos deseamos Hay un amor escondido Un deseo reprimido que desperdiciamos Lo necesitamos Ayer lo supimos Pero no callamos Ahora es imposible libremente amarnos Tú sigues soltera yo en cambio casado No mas como amigos Podemos tratarnos Música 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 yo casado, no más como amigos podemos tratarnos. El perfume aquella noche se quedó dentro de mí, la mirada que me dabas me invitaba a compartir, hace mucho tiempo de eso todavía pienso en ti, que nunca podré olvidarme de ese día tan feliz. Una mesa, una copa, una flor en el jarrón, tu mirada, tu sonrisa, tu perfume embriagador, que contemplo muy de cerca, con recelo y compasión, y tengo que hacerte mía con todo mi corazón. Porque eres linda, quisiera que llegue el día de mi vida, en que te lleve a la altar mi reina mía, y ante Dios juremos amor luna de miel, solo fui yo, que no haya nadie que quiera destruir algo tan lindo, que solo Dios y el cielo son testigos, que tú y yo con nuestro amor aquella noche me embriagó. Una mesa, una copa, una flor en el jarrón, tu mirada, tu sonrisa, tu perfume embriagador, que contemplo muy de cerca, con recelo y compasión, y tengo que hacerte mía con todo mi corazón. Porque eres linda, quisiera que llegue el día de mi vida, en que te lleve a la altar mi reina mía, y ante Dios juremos amor luna de miel, solo fui yo, que no haya nadie que quiera destruir algo tan lindo, que solo Dios y el cielo son testigos, que tú y yo con nuestro amor aquella noche me embriagó. Porque eres linda, quisiera que llegue el día de mi vida, en que te lleve a la altar mi reina mía, y ante Dios juremos amor luna de miel, solo fui yo, que no haya nadie, que quiera destruir algo tan lindo, que solo Dios y el cielo son testigos, que tú y yo con nuestro amor aquella noche me embriagó. Porque eres linda, quisiera que llegue el día de mi vida, en que te lleve a la altar mi reina mía, y ante Dios juremos amor luna de miel, 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 atraído por tus múltiples encantos, extasiado en mi delirio por ti, con la idea fija de pertenecerte, diariamente ilusionado vivo así, Yo sería el hombre más afortunado, en el mundo si tú fueras para mí. Atiéndeme, mi propuesta de amor no la elimines. Escríbeme en tu corazón y elígeme. Decídete por mí que yo soy libre. Recíbeme, los versos en honor a tu belleza, mi abierto girasol linda princesa. Y un beso tierno a tu delicadeza, elígeme. Tú sin duda tienes muchos pretendientes, que te admiran y te sueñan como yo. Pero quiero, cuésteme lo que me cueste, seré el único de tu predilección. Regálame sin miedo tu confianza, aduéñate de mí sin prevención. Atiéndeme, mi propuesta de amor no la elimines. Escríbeme en tu corazón y elígeme. Decídete por mí que yo soy libre. Recídeme, recíbeme, los versos en honor a tu belleza, mi abierto girasol linda princesa. Y un beso tierno a tu delicadeza. Las penas que llevo a mí no me interesa. No importa, sé que a este mundo yo vine a sufrir. Por eso mi vida la vivo tranquilo. Pase lo que pase tengo que morir. Si un beso me gano, dos pesos me gasto, no guardo dinero ni debo jamás. Solo sé que vivo mi vida a mi gusto, así me critiquen, nada a mí me da. La vida es de paso, todos lo sabemos, nada nos llevamos a la eternidad. Solo aquí en la tierra quedan los recuerdos, si acaso fui bueno van a lamentar. De tanta violencia yo ya estoy cansado. Unos quieren ser más que los demás, unos buscan fama y otros más riqueza. Saber que la muerte a todos va a llegar. La vida es de paso, todos lo sabemos. Nada nos llevamos, nada nos llevamos a la eternidad. Solo aquí en la tierra quedan los recuerdos. Si acaso fui bueno van a lamentar, si acaso fui bueno van a lamentar. La vida es de paso, todos lo sabemos, nada nos llevamos a la eternidad. Solo aquí en la tierra quedan los recuerdos, si acaso fui bueno van a lamentar. Yo no sé quién pierde más, a quién es tan despedida. Mi camino es de su vida, pero el tuyo es hacia atrás. Si de alguien que te habló y que te ofreció mil cosas, te dijo cosas hermosas y unas rosas te mandó. Yo no te voy a detener ese contrato entre los dos. Si yo no te hacía feliz dirías adiós. Si yo no te hacía feliz dirías adiós. Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada su riqueza comparada con lo que a ti te ríe. Verás que la felicidad no se compra con dinero. Mal vale un amor sincero que divide en soledad. Yo no te voy a detener ese contrato entre los dos. Si yo no te hacía feliz dirías adiós. Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada. Su riqueza comparada con lo que a ti te ríe. Verás que la felicidad no se compra con dinero. Mal vale un amor sincero que vivir en soledad. Pero te vas a arrepentir. Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada su riqueza comparada con lo que a ti te ríe. Verás que la felicidad no se compra con dinero. Mal vale un amor sincero que vivir en soledad. Pero te vas a arrepentir. ¿Por qué le cantamos todos a la muerte? Con dolor, tristeza si esa es nuestra suerte. Es un paso más que tenemos que dar. Por eso no quiero cuando yo me muera vayan a llorar. Yo tengo bien claro que la vida es corta. Y que nuestros pasos contados están. Por eso yo quiero ahora gozar de mi vida. Porque no conozco ni el día ni la hora que llegue mi final. Brinden conmigo mi amigo. Tómese un trago vamos a celebrar. Que ahora estamos vivos y cuando yo muera. Un favor le pido no me vaya a llorar. Lléveme un mariachi. Hágame una fiesta por esta alma que se va. No me guarde en luto. No me hagas novelas. Que la vida debe continuar. Lo que sí les pido es que cuando me muera. A mi cuerpo inerte no vayan a cremar. Dios me hizo de tierra y a la tierra vuelvo. Por eso les pido. Que en lo más profundo me deben enterrar. Brinden conmigo mi amigo. Tómese un trago. Tómese un trago vamos a celebrar. Que ahora estamos vivos. Y cuando yo muera. Y cuando yo muera. Por favor le pido no me vaya a llorar. Lléveme un mariachi. Hágame una fiesta por esta alma que se va. No me guardes luto. No me hagas novelas. Que la vida debe continuar. Por qué le cantan a los muertos. Si uno al estar muerto no puede escuchar. Por qué esperará que uno muera. Para homenajearlo con tanta bondad. Si me cantarán cuando muera. Yo prefiero mejor que me canten ya. Que me canten en vida. Por qué muerto ya pa' qué. Si con canciones bonitas ya no resucitaré. Si con canciones bonitas ya no resucitaré. Que me canten pero en vida. Que me canten pero en vida. Y tanto acompañamiento. Y tanto acompañamiento. Si solo en mi tumba me van a dejar. Y si al muy poquito tiempo. Solo en su recuerdo mi nombre estará. Que me canten en vida. Que me canten en vida. Por qué muerto ya pa' qué. Que me canten en vida. Que me canten en vida. Si con canciones bonitas ya no resucitaré. Que me canten en vida. Si me matas no me muero Y algo dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepas aunque tarde mi alma Que jamás debiste tú dudar de mí Si por algo me llevaran preso te estaría adorando desde mi prisión En mi celda escribiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú con desprecio de tu corazón Si la muerte me la dan tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo Si me embarco pa' lejanas tierras y por largo tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre mi alma estará pensando solo en tu querer Si por algo me llevaran preso te estaría adorando desde mi prisión En mi celda escribiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú con desprecio de tu corazón Si la muerte me la dan tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo Si la muerte me la dan tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo Si la muerte me la dieras tú con desprecio de tu corazón Si la muerte me la dan tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo Si la muerte me la dan tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo Con gusto iré a cantarte con gusto irá a cantarte también a desearte un cumpleaños feliz En este santo día queremos celebrarte con todos tus amigos brindaremos por ti En este santo día queremos celebrarte con todos tus amigos brindaremos por ti Quiero que alces tu copa y así brindemos juntos porque este es un motivo verdad muy especial En este cumpleaños familiares y amigos queremos desearte que cumplas muchos más Recuerda esta fecha es muy especial para ti Si llegamos a viejos esto es muy natural se va pasando el tiempo sin poder evitar Solo nos van quedando las huellas imborrables que solo con la muerte se podían borrar Solo nos van quedando las huellas imborrables que solo con la muerte se podían borrar Los años van quedando las huellas imborrables que solo con la muerte se podían borrar Los años van pasando y nos van consumiendo por eso todo el tiempo se debe aprovechar Para que cuando estemos tal vez bien ancianitos rodeado de los hijos podamos celebrar Un lindo cumpleaños como el que hoy celebramos para toda la vida lo vas a recordar Un lindo cumpleaños como el que hoy celebramos para toda la vida lo vas a recordar Un lindo cumpleaños como el que hoy celebramos para toda la vida lo vas a recordar Un lindo cumpleaños como el que you become the graduado de los hijos podamos celebrar Un lindo cumpleaños como el que hoy celebramos para toda la vida lo vas a recordar No voy a obligarte a que sufras conmigo Piense que cansada estás ya de mí Tú quieres marcharte, pues bien lo adivino Que ya todo cariño te aparta de mí Yo no tengo miedo, yo soy hombre macho Así como quiero, te puedo olvidar Si quieres marcharte, no me digas cuándo Es tuyo el camino, te puedes marchar Échale pedrototes y tráigame la otra ¡Uy! ¡Uy! Yo no soy un niño ni soy un cobarde Soy hombre sufrido y del mundo sé Y a las penas duras yo les hago frente Y si penas tengo las olvidaré Vaya donde vayas, mujer no me opongo Ni voy a llorarte, pues no sé llorar Adiós yo te digo y por Dios te juro Que en treinta segundos me voy a olvidar Que en treinta segundos me voy a olvidar Vaya donde vayas, mujer no me opongo Ni voy a llorarte, pues no sé llorar Adiós yo te digo y por Dios te juro Que en treinta segundos te voy a olvidar Ya no podemos seguir viviendo juntos Porque hace rato que se acabó el amor Ya no podemos seguir viviendo juntos Porque hace rato que se acabó el amor Tú no me quieres, tampoco yo te quiero Y nos estamos ultrajando los dos Música Y ya no quiero seguir con esta duda Más porque siempre te has burlado de mí Porque cuando andas con otro y yo con otra Nos ofendemos y siempre pasa así Música Música Hablemos claro que aquí termina todo Muy bien sabemos que se acabó el amor Muy bien sabemos que se acabó el amor Aunque tú quieras volver pues ya ni modo Música Por eso vete que yo también me voy Y ya no quiero seguir con esta duda Más porque siempre te has burlado de mí Porque cuando andas con otro y yo con otra Nos ofendemos y siempre pasa así Porque cuando andas con otro y yo con otra Nos ofendemos y siempre pasa así Música Música Y ya no quiero seguir con esta duda Más porque siempre te has burlado de mí Porque cuando andas con otro y yo con otra Porque cuando andas con otro y yo con otra Nos ofendemos y siempre pasa así Música Porque cuando andas con otro y yo con otra Nos ofendemos y siempre pasa así Música Música Señora usted me tiene loco con su completa belleza En toda usted hay pureza ni un perfil se me ve mal Que suerte tiene ese hombre aquel que puede tenerla Que más le pide a la vida si con usted tiene de más Música Disculpe señora bonita si le parezco directo Pues yo digo lo que siento más tacheme como quiera Usted es el tipo de dama con el que todo hombre sueña Si se cruce en mi camino más que en mi cielo usted viviera Música Se roba todas las miradas de los hombres que la rodean Más que bien se contonea Debotando lo que tiene con los años que usted tiene Si que es muy interesante Causa asombro entre los hombres y envidia entre las mujeres Música Para usted señora con todo mi amor Música Disculpe señora bonita si le parezco directo Música Pues yo digo lo que siento más tacheme como quiera Música Usted es el tipo de dama con el que todo hombre sueña Si se cruce en mi camino más que en mi cielo usted viviera Música Se roba todas las miradas de los hombres que la rodean Más que bien se contonea Debotando lo que tiene con los años que usted tiene Si que es muy interesante Causa asombro entre los hombres y envidia entre las mujeres Música Se roba todas las miradas de los hombres que la rodean Más que bien se contonea Debotando lo que tiene con los años que usted tiene Si que es muy interesante Causa asombro entre los hombres y envidia entre las mujeres Música 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 Con una mirada le diste a mi vida La mal dulce esperanza Sentí como un rayo de luz en mi mente Que mis heridas curaba Sentí una alegría de amor en mi pecho Sentí una corazonada Decidí hablarte y así declararte Lo que en mi mente soñaba Caíste en mis brazos Yo caí en los tuyos Y así todito empezó Mi vida Mi vida no te me vayas Que ahorita ya eres mi amor Mi vida no te me vayas Que ahorita ya eres mi amor Música Y por fin caíste en mis brazos condenado Música 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 Siente como un rayo de luz en mi mente Música Que en mis heridas curaba Música Sentí una alegría de amor en mi pecho Música Sentí una corazonada, decidí hablarte y así declararte lo que en mi mente soñaba. Caíste en mis brazos, yo caí en los tuyos, y así todito empezó. Mi vida, no te me vayas, que ahorita ya eres mi amor. Pa' ser el perro más infiel de los infieles, tienes que ser un hombre astuto y muy sagaz. No titubearte con tu esposa, ser prudente, no te derrates o al abismo irá a tu hogar. Nunca te excedas en perfume y fina ropa, no des malicia que de conquista te vas. Si dejas pista que te vas con de la otra, mejor no lo hagas si no sabes simular. Y cuando lo hagas, llegue a casa bien calmado, sé muy gentil y respetuoso a tu mujer. Si algo te sobra, llévale algo bien preciado, y no sabrá que eres el perro más infiel. Si no crees ser capaz, jamás lo intentes, eso lo hace el que nació con ese don. Es un gran arte que no todo el mundo sabe, tan solo aquellos que tienen la precaución. En las mujeres no hay infieles principiantes, tienen la astucia para dar el resbalón. Son cautelosas, por eso no se delatan, y que marido va a pensar que es un cabrón. En los amores clandestinos fui muy torpe, en mis jugadas nunca supe simular. Tan solo fui un medio aprendiz, de poca monta, mas yo por eso nunca volví a fornicar. En los amores clandestinos fui muy torpe, en mis jugadas nunca supe simular. Tan solo fui un medio aprendiz, de poca monta, mas yo por eso nunca volví a fornicar. Tan solo fui un medio aprendiz, de poca monta, mas yo por eso nunca volví a fornicar. En aquel momento que mi vida acabe, cuando estén mis ojos apagados ya. Tan solo fui un medio aprendiz, de poca monta, mas yo por eso nunca volví a fornicar. No llore en mi muerte, ni me guardes luto. Busca un camposanto y llévame allí. Y échame en el fondo, de un hueco profundo, donde nunca vuelvas a saber de mi. Cuando yo esté muerto, no llore en mi ausencia. Y deje en mi cuerpo que descanse en paz. Porque en este mundo, todos somos tierra, y los que se mueren, no vuelven jamás. El mundo se queda, nosotros nos vamos. Tarde que temprano, nos llegue el final. Y aunque en este mundo, distintos seamos, estando en la tumba, valdremos igual. Cuando esté mi cuerpo en la fosa profunda. No me lleven flores, ni lloren por mi. Para que se llora, si el que está en la tumba, es alguien que nunca volverá a vivir. ¿De qué sirve entonces llorar los que mueren? Si es que yo soy tierra, lo mismo que tú. Si todo en la vida, lo acaba la muerte, solo queda un hombre grabado en la cruz. El mundo se queda, nosotros nos vamos. Tarde que temprano, nos llegue el final. Y aunque en este mundo, distintos seamos, estando en la tumba, valdremos igual. Entre copa y copa se acaba mi vida. Llorando borracho, tu perdido amor. Que negros recuerdos meterá en tus mentiras, como cuesta lágrimas una traición. Traigo penas en el alma, que no las mata el licor. En cambio él ya sí me mata, mientras más borracho estoy. Quiera Dios que así te pague, con una traición igual. Para cuando te emborraches, tú sepas lo que es llorar. No más por quererte, dejé yo mi casa. Dejé padre y madre por seguirte a ti. Por solo tu culpa me hundí en la desgracia, ni el cielo ni nadie sea piada de mí. Traigo penas en el alma, que no las mata el licor. En cambio él ya sí me mata, mientras más borracho estoy. Quiera Dios que así te pague, con una traición igual. Para cuando te enamores, tú sepas lo que es llorar. Que falta me hace mi padre, a cada paso que doy. Ya mi Dios se lo llevó, cuán solita está mi madre. Ya mi Dios se lo llevó, cuán solita está mi madre. Recorrimos tantas veces, caminos sin más caminos. ¿Qué falta me hace mi padre? Ya no lo tengo conmigo. Cómo lo voy a olvidar, siempre lo tengo en mi mente. Él me enseñó a trabajar, me aconsejó a trabajar, me aconsejó a ser decente. Él me enseñó el buen camino y a vivir como la gente. Fui el primero de sus hijos, quien alegrará su hogar. Lo digo por experiencia, en este triste cantar. ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Qué falta me hace mi padre? Esta noche tengo cita, con una bella mujer. Por eso sirvan despacio, no me quiero emborrachar, no vaya a ser que le falle. Y hasta se puede enojar, ya va llegando la noche. Y los tengo que dejar. Me esperan tan solo un ratito, no me tardo en regresar. Cantinero les da lo que pida, después le vengo a pagar. Las estrellas y la luna, me alumbrarán donde voy. Ellos saben bien mis planes, pero no les dirán por quien voy. Esta noche tengo cita, con una bella mujer. Por eso sirvan despacio, no me quiero emborrachar, no vaya a ser que le falle. Me esperan tan solo un ratito, no me tardo en regresar. Cantinero les da lo que pida, después le vengo a pagar. Las estrellas y la luna, me alumbrarán donde voy. Ellos saben bien mis planes, pero no les dirán por quien voy. Yo no sé ni dónde dormir esta noche, pero a donde sea soñaré contigo. Quiero que me beses, quiero que me abraces, aunque solo sea cuando estoy dormido. Yo deseo mañana cuando me despierte, tener en mi boca el sabor de tus besos. Por eso es que todos me llaman el loco, porque me la paso soñando despierto. Loco por tu amor, yo soy un loco por tu amor, aunque me llame loco soñaré, un día entre mis brazos te tendiré. Loco, loco, loco de remate, pues vivo esperando que un día tú me ames. Yo no sé ni dónde dormir esta noche, pero a donde sea soñaré contigo. Quiero que me beses, quiero que me abraces, aunque solo sea cuando estoy dormido. Yo deseo mañana cuando me despierte, tener en mi boca el sabor de tus besos. Por eso es que todos me llaman el loco, porque me la paso soñando despierto. Loco por tu amor, yo soy un loco por tu amor, aunque me llame loco soñaré, un día entre mis brazos te tendré. Loco, 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 loco de remate, pues vivo esperando que un día tú me ames. Loco, loco de remate, pues vivo esperando que un día tú me ames. Soy el jefe de jefes señores Me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere O si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado Manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura Nomás miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Octavio Tálvaro Muchos creen que me busca el gobierno Otros dicen que es pura mentira Desde arriba no más me divierto Pues me gusta que así se confundan En las cuentas se lleva una regla Desde el uno llegar hasta el cien El que quiera ser hombre derecho Que se enseñe a mirar su nivel Sin talento no busques grandeza Porque nunca la vas a tener Soy el jefe de jefes señores Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol Para que no les dé duro el sol